con lo que estuvo sucediendo con este proyecto de ley que se va a presentar, que tiene a ver con la reparación histórica para los ex trabajadores y trabajadoras de la empresa petroquímica General Mosconi. Se realizó un acto el día lunes en la localidad de Ensenada. Tenemos en comunicación telefónica, le damos la bienvenida a la diputada nacional, Victoria Tolosa Paz. Victoria, ¿cómo estás? Vero Sarasola, Walter González, te saludamos. ¿Qué tal, Vero? ¿Cómo están ustedes? Hola, Walter, ¿cómo están? Gracias por atendernos. Sabemos de tu apretada agenda, así que te agradecemos el contacto. Victoria, ¿de qué se trata este proyecto que viene ya con años de retraso para estos ex trabajadores? Bueno, en definitiva, como decís vos, este proyecto ya había sido presentado desde el Estado Parlamentario y lo había logrado en el 2015 en la sanción de la Cámara de Diputados, invitado también por un grupo de ex legisladores como Héctor Cali, como Astro Nariz, en la serie de la región, también defendiendo lo que es el derecho de los ex trabajadores de la Mosconi. Ustedes saben que en ese sistema de finalización de los 90, tanto en la destilería de la Teatra de YPF como en la Mosconi, también en la Transpulsora Cideriúrgica, fueron estructuras que fueron enmarcadas en un proceso de finalización y en algunos casos, como en la Mosconi y en el YPF, los trabajadores que tenían derecho a participar de un programa que se contenía en lo que fue la formal Estado, que se llama programa de propiedad participada, tenían acceso hasta el 10% de esa plan de esas sociedades. En este caso, la Mosconi, una empresa que tenía altísima rentabilidad, que en sus 15 años de desarrollo industrial para productos químicos de la industria, netamente el 80% de lo que se producía se exportaba, que generó cerca del Estado argentino 930 millones de dólares, con un balance comercial positivo ante una de las divisas que entraban al país, bueno, fue expropiada en el marco del proceso de privatización más importante de los países de los 90, y detrás quedaron, por supuesto, los derechos laborales, por los cuales, en el acuerdo de la lucha de la Comunidad de la Comunidad de la Reserva, en las filas de los ex trabajadores que tuvieron su vida, pero claramente el proyecto contempla la reparación, en términos de lo que contemplaba, el programa de participación que tiene que ver con lograr las acciones, que no se les corresponde en el momento de la privatización, cuando estaban todavía, hasta la fecha, en que fueron sujetos de la privatización a la Nombria, trabajadores, esos trabajadores están contemplados en este proyecto, y también, por supuesto, han perdido en la vida, están sus derechos bien, están sus cederos, y de verdad es que queremos que haga esta reparación, tiene que ver también con un hecho que es, no olvidarnos de lo que fue para hacer un proceso que privatizó empresas, estaban en peor del Estado, y que además eran, vuelvo a decir, empresas sumamente productivas, y generadoras de un proceso de sustitución de importaciones, como fue la Moscovia, así que creemos que en el marco de la repasión de Encelada, junto con Pará de Cagliardi, con Pará de Oceco, ¿por qué los instalantes de la región? Bueno, porque junto con ellos, y yo como cadense, somos conscientes de que los trabajadores, en su gran mayoría, provienen de nuestra región, algunos de los dos se mudan, y se envían en grupos, lo que significó para ellos, voy a ver este proyecto, nuevamente, en la región del movimiento, en lo que va a ser el debate, que ahí esperemos poder tratarlo, que además, la Antonica, a mí me gusta decir que hay una línea de continuidad, Cristina hizo lo propio con los trabajadores de Somisa, así que le indicó este poder, darle las acciones a los trabajadores de lo que fue Somisa, hoy que es, obviamente, esta marca de acero, de Chim, en esa localidad, también se han roto con los ypecianos, los trabajadores del KF de 2014, y todavía nos quedan deudas, aquellas empresas que fueron privatizadas, y que los trabajadores quedaron sin poder ejercer este derecho, a la propiedad participada. Victoria, una de las cosas que te quería preguntar, vamos a hacerlo cortito, porque sabemos que tenés poco tiempo, así que te queremos exprimir al máximo, por supuesto, vos sabés que una, en la foto que se ve, que vimos el día lunes, donde está, Lala, no me gusta decirlo así, pero por ahí, la ala más dura del kirchnerismo, estaba la diputada Vanessa Silley, Sergio Palazzo, esta foto que se ve, de todo el frente de todos, avanzando, es una foto de unidad. Sí, venimos desde, yo digo que desde el momento, más álgido de nuestras propias posiciones internas, que fue, en el momento que tuvimos que buscarlo, a la sanidad, del fondo monetario, con la votación de un acuerdo, con el fondo para salirnos, de la tarde, nos dejó Macri, fueron meses desde ese momento, hasta la foto con, Alberto Cristina en YPS, en las unidades de la soberanía, y antes nuevamente, también Mosconi, estuvo presente en todo el acto, porque Mosconi fue aquí en punto YPS, pero como así, toda esa, toda esa simología, para quienes creemos, en la nada insignia del país, que es YPS, y la recuperación de, los números del Estado, y a Cristina, y a la que se dieron esa mano, y dijeron, vamos para adelante, y a partir de ahí, por eso vino un cambio de escenario, en términos de que vamos a trabajar, todas y todos, para poder fortalecer, frente a todos, entonces vivieron, situaciones que tienen que ver, con poner la agenda, los problemas de la gente, y ahí es donde nos encontramos, nuevamente, vivos, ¿no? Por eso digo que, en este caso ya, que en el 9 de junio, de lo que son los homenajes, los fusilamientos, de la ciudad de León Suárez, en San Martín, de lo que fue obviamente, denominado el proceso de resistencia, del terrorismo, también se vivió en la figura de Catopudi, junto a Máximo Kirchner, ayer venimos en el Consejo del Partido, entre todos y todas, tenemos obviamente el partido de justicia, en la provincia de Buenos Aires, en la calle 54, así que también, normalmente, se vuelve a repetir, este marco de mayor armonía, y mayor armonía, digo, con una agenda que no se detiene, sigue habiendo, por supuesto, miradas diferentes, pero con una convención muy fuerte, que es que, ya con la unidad, solamente no alcanza, sino que no es necesaria, hay que trabajar con una agenda, que recupere el poder adquisitivo, de los escenarios, de los ingresos de los trabajadores informales, trabajando en el Congreso, leyes como las que ahora, voy a entrar un ratito, por eso te decía, lo del apuro, tengo reunión de bloques, vamos a regresar al Parlamento, en un rato, a sancionar leyes importantes, como es, por ejemplo, la espera del modo tributo, que libera, claramente, que las compañeras y compañeras, que están, incluso, no salten, a una categoría más alta, por la situación, sino que puedan sostener, esa misma categoría, y veces como la de industrias culturales, que permite, fondear la actividad cultural, el cine, el fondeca y otras actividades, vamos a trabajar en el Parlamento, la gente no creada, el proyecto de que, los padres que le fugaron, allá los tuvimos medias sanciones, en el Senado, la moratoria previsional, igual es que, van a permitir el sendero de, trabajar para que la gente, y un poquito mejor otro día. Te quería preguntar, con respecto a eso, vos sabés que en el día de ayer, nosotros sacamos acá en el aire, de este programa, a Margarita Stolviser, y le preguntamos, por el proyecto de la ley, de la renta inesperada, un proyecto que, yo le hice la aclaración, varias veces, afecta solo a menos de 200, empresas, que ganaron, más de mil millones de pesos, inesperadamente, no es por inversión, sino inesperadamente, producto de la coyuntura, ella me decía, que lo iba a votar en contra, y que de hecho, creía que se había presentado, ese proyecto, ya sabiendo, que no se iba a aprobar. ¿Vos creés que tiene alguna viabilidad, este proyecto que impulsó, el ministro Martín Guzmán, para que sea tratado, y efectivamente, estas empresas, que inesperadamente, ganaron más de mil millones de pesos, puedan hacer este aporte, para paliar un poco, la situación que estamos viviendo, todos y todas las argentinas? Bueno, vamos a hacer lo propio, y trabajamos todos los días, para que las voces, de la posición política, comprendan, que, que más allá en campaña, se han dicho, que no había que votar, nuevos impuestos, ni impuestos extraordinarios, la campaña el año pasado, no contemplaba la guerra, que fuera ni Rusia, no contemplaba, un mundo, como yo no, por la falta de la norma, solamente los procesos, de obtener alimentos, la Argentina tiene, una gran capacidad productiva de alimentos, esta renta, justamente, tiene una mirada, que es hace un año, cuando estos, hombres y mujeres, de la sociedad, decían, no vamos a votar, ninguna, ningún tipo, de nuevo impuesto, ese es un nuevo impuesto, un impuesto extraordinario, por única vez, en un contexto mundial, extraordinario, como es la guerra, y claramente, estamos lidiando, una Argentina con profundas desigualdades, en donde no nos tiene que tomar el pulso, a la hora de evitar, la concentración de riqueza, que se dio en el mundo, a partir de la pandemia, y de la guerra, o sea, el mundo es más injusto, más desigual, y con mayor concentración de riqueza, la única meta que tenemos, los hombres y mujeres, de a pie, que tenemos representación, de nuestro pueblo, es trabajar, con leyes, que permitan redistribuir, y que los más ricos, de los ricos, de los ricos, que puedo repetir, de este aporte, en este caso, renta inesperada, que es el 10% más, el 15% más, del impuesto a las ganancias, por única vez, empresas, como dijiste, van a ser un universo muy pequeño, que tienen más de 8 millones, de dólares, de ganancias, todo el delta, todo el diferencial, de lo que ganan, ni siquiera, sobre esa ganancia, en la chica, estamos hablando, realmente, de un aporte, que significaría, para nosotros, por ejemplo, como fue la Corte Solidaria, sostener, por ejemplo, la URRA más importante, de su red energética, que es el productor, nuestro Kirchner, en este caso, nos va a permitir, coparticipar, ese impuesto, para que en las provincias, argentinas, en términos de desigualdad social, aún es más cruda, que en la región de Lamba, digo, esto es media, y no van a poder, volcar parte de sus recursos, de infraestructura, seguir desarrollando, si no necesitan, también, de la justicia, para seguir creciendo, o sea, los empresarios, que tienen esa renta, en este país, necesitan también, un Estado, que fortalezca, sus vías, para sacar, los alimentos, sus puertos, su capacidad logística, y esto se logra, claramente, con este tipo de empresas, por eso, yo llamo, en la reflexión, en la reflexión política, no vamos a hacer, un país mejor, si no tiene el pulso, a la verdad, de pensar, que queremos, ir dando vuelta, la matriz impositiva, que los que menos creen, menos pagan, esto va de la mano, de lo que se va a tratar, la semana que viene, que es un proyecto, de monotributo, no el de hoy, sino el que lleva el ejecutivo, con el enorme aporte, de una gente más, de la historia, de la CIP, que va a liberar, carga tributaria, en las categorías, más bajas del monotributo, Verónica, las categorías A, y C, van a dejar de pagar, el aporte impositivo, van a dejar de pagar, los aportes también, de la obra social, y van a tener, liberado, lo que se llama, puente de inclusión, cuatro años, sin carga tributaria, para 1.300.000 trabajadores, que hoy están inscritos en monotributo, que son el 68% de los que se inscriben, y que son los más pobres, trabajadores de esta patria, que son independientes, y que necesitan, obviamente, el acompañamiento, no es que trabajamos, solamente leyes, porque tenemos, una mirada ideológica, y don Vuelva, es que don Macri, en donde, Martí decía, los que más tienen, menos pagan, porque van a reinvertir más, acordate, los de Ferres, la de la final del túnel, eso nunca llegó, y está demostrado, que los países, que logran una mejor cantidad de vida, sobre su pueblo, son países, que redistribuyen, y que al sector, con mayor capacidad contributiva, le aplican claramente impuestos, para poder redistribuir, y esto es parte, de lo que tenemos que hacer, con mucha sensatez, capaz de discutir, en el Parlamento, independientemente, de que si en campaña, se dijo, tal o cual cosa, porque nadie, creaba, en el pasado, en campaña, que era en Rusia, iba a cantar en guerra, que hizo, iba a complicar, las economías del mundo, y entre ellas, la de la Argentina, complicarla, por la falta de energía, pero al más tiempo, me gusta decirlo, pero es así, beneficiar, con rentabilidades, extraordinarias, a un conjunto, de empresas, exportadoras de alimentos, y claramente, tienen que dejar, en esta tierra, donde producen, parte de esas rentas, inesperadas, para poder seguir construyendo, en Argentina, donde los 47 millones de argentinos, 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 vamos a vivir. La última cortita, y te dejamos irte, en la reunión de bloque, te lo prometo, se va a tratar, el tema del proyecto de ley, que ya, se aprobó en diputados, con respecto a boleta única, vos crees que va a tener, la factibilidad, como es tu mirada, de lo que va a suceder, en el Senado de la Nación. No, yo creo que en el Senado, no va a obtener la media sanción, creo que es un proyecto, que se ha quejado, de las necesidades, de la agenda, de los problemas cotidianos, en la Argentina, tenemos que trabajar, para mí, con leyes, que puedan significar realmente, un cambio, no a la política, esto es una ley, para adentro, y la política, una ley que está, para instalar, por si sale, en un tiempo, que no es el que necesitamos, y que solamente, busca para nosotros, correr el marco, ellos no quieren hablar, de redistribuir, no quieren hablar, de la Argentina, que está creciendo, y que es el crecimiento, tenemos que pede, de la política, poder redistribuirlo, y por eso, se niegan a votar, y decir, como el contra argentino, como el monotributo, en esta ley, de fiscales, con autónomos, se niegan a, a probar monotributos, seguramente, bueno, queremos que nos acompañen, en la próxima semana, renta inesperada, y que la paguen, los que no fugan, los ponen de punta, porque no quieren hablar, de que, tratemos de trabajar, en veces, para sectores, más ricos del país, y creo que, en estas bancas, se van a quedar, lo que yo la quiera defendemos, nosotros defendemos, a nuestra argentina, y a la Argentina de pie, pero que sabemos, perfectamente, que salgan a laudar, todos los días, y que aún, no encuentran, en el libro, de vivir su salario, que llegan de aquí, y se quedaron sin un peso, y que no están de legisladores, que tengamos, no solamente el coraje, sino la vocación, de entender, que esta Argentina, es igual, si no tocamos, la matriz impositiva, no hay posibilidad de alivio, para los actores, que lo necesitan, no hay Estado, que pueda, seguir sosteniendo, no solamente, en el entramado, pymes, con la cantidad de, normas, que permiten, que sigamos creciendo, sino que somos conscientes, que cuando salimos, de la pandemia, la recuperación económica, y productiva, que sentimos, de 10 puntos, el año pasado, tuvo que ver, con un rol del Estado, muy fuerte, apuntarán, estando al lado, de los que menos tienen, pero también, de los sectores medios, pagando el salario, de 3 millones de 300 mil trabajadores, y eso se hizo, porque también, en el primer año, de la gestión, del doctor Fernández, en el Senado, en la Senada, y en diputados, trabajamos leyes, que nos permitieron, dotar al fisco, de mayor capacidad, de recursos, para poder seguir, redistribuciones, este es el camino, que debemos instalar, y lo vamos a sostener, desde la banca, así que, espero, que los senadores, se alejen, en términos de la agenda, opositora, solamente, en términos preelectorales, y trabajemos, en la agenda, en la Argentina. Ojalá que sí, Victoria, te esperamos, cuando tengas un ratito, acá en el piso, de Radio Capital, te mandamos un abrazo. Gracias, hasta luego. Estábamos en comunicación, telefónica, con la diputada nacional, Victoria Tolosa Paz, haciendo un poco del reconto, de lo que se viene, a tratar, la próxima semana, en el Senado de la Nación, en el proyecto de voluntad única, este proyecto que ya tiene, media sanción del Senado, lo hablábamos con Margarita Stolbizer, también, yo se lo dije a Stolbizer, no creo que tengan la aprobación, este proyecto de ley, porque no tienen los votos en el Senado, ahí lo acaba de ratificar, también, que piensa lo mismo, la diputada Tolosa Paz, hicimos un reconto, también, con lo que está, este proyecto de Martín Guzmán, del tratamiento, del proyecto de ley, sobre la renta inesperada, y, lo más importante, una de las cosas, que se dejó en claro, la diputada nacional, platense, Victoria Tolosa Paz, tiene que ver con esta foto, que se dio, el día lunes, donde, estaba, entre comillas, me gusta decirlo, entre comillas, porque, la ladura, no sé si es la ladura, si no son, quienes, funcionarios, legisladores, en este caso, que responden a la vicepresidenta, Cristina Kirchner, como Vanessa Silvia, o como Sergio Palazzo, en conjunto, con Tolosa Paz, que sabemos que corresponde a la línea del presidente Alberto Fernández, del Frente de Todos, todos, a ver, el Frente de Todos es una coalición, me parece que bajaron los decibeles de las discusiones internas, y están alineados todos, porque resta un año más, un año y medio más de gestión, hasta las elecciones, me parece que ese es el camino que tienen que seguir, más trabajo, menos disputa, por lo menos, ahora, por lo pronto, se han bajado los decibeles, de esa interna, que tanto nos tuvo en vilo, a todos, y era como una novela, que veíamos por la tele, ahora ya no se habla más de eso, sino que, funcionarios, de todo el espacio, del Frente de Todos, se muestran, públicamente, juntos, tanto Sergio Massa, como Máximo Kirchner, como, Victoria de los Zapás, distintos referentes, dentro del mismo espacio.